Ahora, ante todos ustedes El DJ más profesional de Venezuela Y más nada Como una luna sin cielo Como un viajero sin camino Voy sin saber dónde ir Desde que tú ya no estás conmigo La potencia musical Ella está dispuesta a verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Sé que estás pasando un mal momento Te sientes confundida con mi amor Escúchala, bebé No sé por dónde empezar Para decir lo que siento Hay tantas cosas en mí Pero no es este el momento